En Tlacopan, hoy conocido como Tacuba, surge la epidemia denominada Matlazáhuatl en el año de 1736. Desde entonces, el Virreinato de la Nueva España fue asolado por una de las peores epidemias del siglo XVIII. El padre, Francisco Javier Alegre, en su libro Historia de la Compañía de Jesús, habla que cerca de dos terceras partes de la población murió. El Matlazáhuatl fue uno de los momentos más críticos para este siglo, tanto por su alto índice de mortandad como por la transformación social nuevo hispana. Estos años fueron decisivos, ya que a raíz de la epidemia, el Real Protomedicato, hoy Consejo de Salubridad, cambió las políticas públicas sanitarias para el desarrollo de la medicina y la sanidad pública. Como consecuencia de la gran mortandad en Puebla, el 9 de agosto de 1739, el rey Felipe V suspende el servicio personal y el tributo de medio real que pagaban los indios para la obra de la Catedral de Puebla. Es hasta el 28 de noviembre de 1749, cuando el obispo de la diócesis de Puebla, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, pide al rey que restituya el tributo de medio real a los indios para poder concluir la torre del lado sur de la Catedral. En la contribución de éste no se encuentra el menor inconveniente, porque ni es gravosa a los indios, siendo de tan corta entidad como la de medio real al año, en cada tributario, y la mitad en el que no lo es, ni el indultarlo de ella les prepara utilidad alguna. Porque siendo dichos indios naturalmente propensos a la embriaguez y moralmente imposible apartarlos de este vicio, lo que se experimenta es que lo que ganan con su trabajo personal en la semana, sea poco o mucho, lo consumen el domingo en embriagarse, porque en cuanto al vestido y comida son sumamente parcos. De suerte que, en rigor y hablando con toda pureza y verdad, el relevarlos de dicho medio real no es otra cosa que darle nueva materia para fomentar su vicio, y así no los hará más ricos o menos necesitados el indulto, ni el que continúen como hasta aquí les causará el menor prejuicio. En el año de 1743, Baltasar Troncoso diseña el grabado del dibujo de José de Ibarra para el frontispicio del libro del presbítero Don Cayetano de Cabrera y Quintero. El libro sirvió de guía para documentar epidemias anteriores, los recursos médicos, medidas adoptadas por el gobierno, registro de cementerios, fosas comunes, así como una explicación a los fieles de la protección divina ante los males que les aquejaban. El grabado de Troncoso e Ibarra representaba a la Virgen de Guadalupe como escudo protector ante la enfermedad. A su intercesión se le atribuye el cese de la epidemia, por lo cual el Papa Benedicto XIV la declara patrona de la Nueva España en 1754. ¡Gracias por ver el video!